Ante Jerónimo Bonilla, Angel. Bárbaro, Angel. El moreno, el moreno. Los dos son morenos, parecen, los dos parecen chocolatitos. Esto se fija, doña Regina. Oye, oye. ¿Está bien que lleve? Excelente, vaya, 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 vaya. Ah, bueno. Este muchacho, que está en la esquina azul, es de la escuela del profesor Silvio Chacón. Porque hay una muy buena combinación, el día de hoy esto. Como estoy viendo, esto es una triangular, ¿verdad? De Chéter Ruiz, Granada. Así que, ahí está Jerónimo Bonilla, y aquí está Angel Ruiz, amigo. Este combate es 110 libras, añate Regina. Sí, así es. Es la pelea número dos de la tarde. La pelea dos de diecisiete. Bueno, en la primera victoria se la llevó el gimnasio Tropical Boxing de Managua, el profesor Sergio Quintana, amigo. Pero, como estoy viendo yo, parece que no es triangular, porque son varias, varias escuelas. Están todas las escuelas de Granada y la escuela de Managua, la única, ¿verdad? Porque está la escuela de los Benjaranos, la escuela de Chéter Ruiz, la de Chéter Silvio Chacón. Está bueno, está bueno. Feniboxa, garante de la bolsa materna y caragüense, Feniboxa. En todos los departamentos están organizando las peleas eliminatorias. Ya la van a hacer, ya la van a hacer, porque viene el campeonato junior. Ahí, compadre Cerwella, ya están en los últimos, vienen las finales. Y aquí estamos con esta pelea, trabajando con buen golpe al cuerpo. Buen trabajo ahí, de parte de Angel Ruiz. Amigo, trabajando con la izquierda, pero se fue el guante de Jerónimo Bonilla. Gracias por estar con nosotros, y aquí. Bueno. Así que, este muchacho moreno llegó la otra vez al Nicaragua, porque también llegan ellos también al Nicaragua. Ahí vea, si lo ves muy largo, ¿verdad? O más cerca, y te lo dejas, ahí vea. Creo que es la pelea de niños, va a tener que hacer un pequeño sudo en Doña Terrina. Sí, es la escuela de Chéter Ruiz de Granada, ante la Chacón también de Granada. De Silvio Chacón. Bonita la derecha, muy corto, muy bonito el trabajo de parte de Angel Ruiz, amigos. Muy bien, empiezo a salir, pero tiene que tirar, tiene que tirar. Sí, el caso de Jerónimo Bonilla. Gracias por estar conmigo, este es un round de la casa de Don Obed, de Armin Cortés, de Telma Wilbur, de Yao Cachamorro. Trabajando con buenos ganchos, el caso de Angel Ruiz, amigos. Jerónimo está un poquito corto, está quedando Jerónimo, y estamos en el primer round apenas. Careta azul, Jerónimo Bonilla, careta roja, Angel Ruiz, amigos. O si lo identificamos por los uniformes, el de negro con amarillo, Angel Ruiz, y el de negro con verde, que es Jerónimo Bonilla. El morenito. ¡Oh, qué bonito, ganchito de izquierda, parte de Angel Ruiz a Jerónimo Bonilla. Y la le dice por ahí, le dice Silvio Chacón a Jerónimo Bonilla. No sé cuántas peleas tiene Jerónimo, pero Angel ya tiene buen recorrido en el boxeo materno de Nicaragua, es el caso de Angel Ruiz, amigos. Y llegan los miembros de bolseo. Finalizado este primer round. Vamos a ver de cuánto dejaron el tiempo, vamos a ver de cuánto dejaron el tiempo para cada round aquí, según la edad y el peso. Segundo asalto, un round de la hospedad de Isabel, allá en la Libertad Chondales. Un round de Don Álvaro Cuara, Don Otonil Herrera. Bonita derecha, André, bonita izquierda, ahora en gancho, es parte de Angel Ruiz, ante Jerónimo Bonilla. Un round de Doña Regina Malespin, con el salón de Villaza Royal Beauty. Un round de importación de Escuadra, Don Leo Cuara. Acaba el septiembre, viene octubre. Sí, un round de Doña Guadalupe Pérez. Bonito gancho de derecha, de parte de este muchacho. El árbitro Nocho Conteo. Queda viendo el árbitro ahí. Gracias por estar conmigo, gracias. Bonito trabajo, bonito trabajo de parte de Angel Ruiz. Trabajando muy bonito el gancho. La verdad que Jerónimo, si no aprieta, pues mentira. Se va a quedar. Es un guerrero, en el caso de Jerónimo. Le quitaron el protetor bocal ahí. Tiempo ahí. Sí, bueno. Y sigan así las acciones, puede haber un conteo, amigos. Escuela de boxeo. Chester Ruiz, Chester Ruiz. Oye, bárbaro, Chester. Bárbaro, elegante. Ahí está con Don Víctor. Bárbaro. Meléndez, el papá de John Meléndez. Claro, que pelea con Leo Cuara, excelente. Oye, oye. Así que ahí pelea el bicampeón nacional del boxeo amateur nicaragüense infantil, Leo Cuara. Qué bárbaro. Oye. Buscándolo el caso de Angel Ruiz. Ahí este muchacho, a Jerónimo Bonilla, el morenito. Me dice, Juan, me vas a grabar la pelea en Nicaragua. Sí, hombre. ¿Cuántas peleas? Hoy peleo, me dice el otro día. Dale, pues vamos de viaje. Ahora queda alegre, porque aquí el moreno, el de negro con verde, que está haciendo la lucha ahí a Angel Ruiz, pero Angel ha sido mejor en cuanto a la técnica. En el caso del pupilo de Chester Ruiz, amigos. Sí, mejor trabajo. Ha sido más efectivo en su ataque y en los golpes. El morenito ha aguantado, les digo, pues claro, pero... El tallo es de que si no conectas, los jueces pontean desfavorablemente para vos. Pontean para tu rival. Sí, pues yo soy unánimo. Así es, sí, pues ese. Y no tiras, se la pueden dar unánime al otro, en los tres rounds. Ha finalizado este segundo round. Aquí está la esquina, amigos. ¿Qué es lo que te pasa? Vamos a hacer los cambios. Le dicen a su esquina. Vamos. Vamos. Si no se lo va bien, te quedás ahí. Perdemos la pelea. ¿Qué pasó? ¿Para qué te quedás? Hace el cambio, le dice a su esquina. Aquí está Chester Ruiz, amigo. Chester Ruiz. Bárbaro. Oye. Hay emoción en Granada, amigo. Gran evento boxístico. Qué bárbaro. Así que en la escuela de Chester Ruiz, ante la escuela de Silvio Chacón, le dijeron a Jerónimo, tenés que tirar todo, porque si no te quedás, le dijo a su esquina. Vamos a tirar manos. Vamos. Seis, ocho golpes rectos. Le dicen. Oye, Jerónimo. Oye, buscándolo ahí a Angel. Oye, Jerónimo. Oye, Jerónimo. Bárbaro, Jerónimo Bonilla. El moreno. Excelente, oye. ¿Cómo es? Jerónimo o Jerónimo. ¿Cómo es el nombre de él? Jerónimo. Jerón. Jerón. Ah, Jerón. Jerón. Ah, pues Jerón. Jerón Bonilla. Por ahí tu papá de... Bárbaro, bárbaro. Oye, oye. Hoy pelea con Joan. Chucky Morales. Oye, que tremenda pelea. Excelente. Pelea de revancho. Oye. Es Jerón. ¿Pero qué le pusieron Jerónimo? ¿Sabe cómo se escribe? Se llama... Se escribe Jerome. Con J. Ay, yo, Jerome. Pero con J. No, es que... Ahorita recordé, porque él así me dijo una vez, fíjese, pero le pusieron Jerónimo en español. En español, cuando hermano... No sé, Jerón. Pero eso lo vamos a corregir a la hora de editar y subir la pelea en YouTube también. Así que Jerón. Vamos, Jerón. Atácalo. Oye, Jerón. Oye, Jerón. Oye, Jerón. Oye, Jerón. Oye, Jerón. Me animando. Por el Jerón. Porque... ¿Para qué, Angel? Para que ha sido... Ha sido mejor. También un poquito mejor el caso. Pero para que este tipo de ran, para que se ha melado el caso de Jerón. Oye, Jerón. Vamos a bajar ahora a Angel. Ahí trabajando con gachitos al cuerpo de Jerón Bonilla. Verán mi respuesta para chavales también de Techacón, amigos. Y sigue lloviendo. Sigue lloviendo en Nicaragua. Sigue lloviendo en Nicaragua. Sigue lloviendo la lluvia, ¿verdad? Por aquí estando. Gracias, gracias. Para dar lo mejor del boxeo. Hay emoción. Hay emoción. Qué bárbaro. Oye, Jerón. Oye. Quiero, quiero a Angel. Quiero a Angel. Dice Jerón. Oye, bárbaro. Ahí está la escuela. Aquí te brindas con Angel Ruiz, amigos. Vándolo ahora al caso de Angel. Gracias por estar con nosotros aquí. Desde el Polideportivo de boxeo de Granada. Finalizado la pelea. En breve el pollo de los jueces. En breve el pollo de los jueces. En breve el pollo de los jueces. Por decisión unánime. Destino Ruiz. Victoria gana a Angel Ruiz, amigos. En la escuela de Chester Ruiz, amigos. Bendiciones para Llorón porque es un niño joven, ¿verdad? Y hay que seguir siempre adelante en el boxeo. Ando por decisión unánime, Angel Ruiz, amigos. En el tema de la zona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!